¿Qué te pareció? Yo creo que había mucho más cosas que pudieron haber aprovechado, cosas como su camino al éxito, ese tipo de cosas me faltaron, cuando es una película biográfica de alguien tan renombrado, pues quieres ver más cosas, aquí creo que al final parece casi casi un comercial en contra de las adicciones y la verdad es que para mí no funcionó, no conecté, me faltó algo mucho más para el nombre que es Amy Winehouse. ¿A ti qué te pareció? Lo mejor de la película es el trabajo de Marisa Abela que la verdad se parece, actúa, se mueve y canta con Amy Winehouse, lo hace bastante bien y logra un retrato muy real del artista. ¿En dónde falla la película? En que creo que la directora Sam Taylor Johnson, que ya hizo una película sobre John Lennon que era bastante buena, quiere hacer que las cosas, que los problemas de Amy recaigan todos en sus problemas amorosos y creo que le falta un poquito explorar áreas más oscuras de la vida de ella. Creo que la película se siente un poquito light en ese sentido. Para los fans de Amy Winehouse les va a encantar porque van a haber momentos icónicos recreados, como por ejemplo su participación en el Grammy y eso les va a llamar muchísimo la atención. Pero creo que ahí hay una oportunidad desperdiciada de poder acercar al artista a gente que no la conocía. Creo que a final de cuentas los que son fans de Amy le van a disfrutar muchísimo. Muchísimo. Pero creo que le faltó un poco más de desarrollo a la historia para mostrarnos qué movía a esta persona que se encontraba en tantos conflictos. Y dime, ¿la ves o no la ves? Pues mira, yo no la veo. A mí me faltó epicidad para un hombre de ese tamaño. Creo que le faltó emoción y yo me esperaría a streaming. ¿Y tú? Yo la veo únicamente por el trabajo de Marisa Velo, que la verdad es que lo hace muy, muy bien. Back to Black ya llegó a los cines. Si nosotros queremos saber su opinión, si ustedes la ven o no la ven, escriban en los comentarios. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter, ¿cómo la veo o no la veo? Y ustedes y nosotros nos vemos en el cine.